Saludos estimados vecinos de El Tamar 1 Les voy a presentar un pequeño proyecto de CCTV para nuestra urbanización Mi nombre es Héctor Soy el vecino de ustedes, la villa número 58 El objetivo es instalar unas cámaras de seguridad y se pueda visualizar tanto en forma local como en forma remota Nosotros tenemos esta distribución de nuestra ciudadela de El Tamar 1 Vamos a llamarla aquí a lo largo de estas láminas Esto va a ser Garita Entrada y Garita Playa ¿Cómo la vamos a comunicar? Ya vamos a ver dónde vamos a poner las cámaras Pero cómo nos vamos a comunicar es a través de vía radio porque es lo más económico Yo sé la parte económica de la ciudadela y considero que vía radio es la opción más económica que podemos encontrar ya sea con fibra óptica, sea con cable, con lo que sea Lo principal viene a ser un tipo de comunicación de dos direcciones para que se comunique la carita entrada con la carita de playa y poder visualizar en este caso todas las cámaras que disponga la ciudadela aquí y todas las cámaras de la ciudadela acá Para poderla enviarla de vía remota tendríamos que contratar un servicio de internet y que nos den una IP pública o dos IP públicas En la garita de entrada conversando con los miembros de la asociación podemos colocar una cámara en esta posición para visualizar los carros que ingresen inclusive la persona y la cara como la placa el número de personas que llegan, etc. Y en el poste podemos colocar una cámara que nos permite visualizar todo la entrada Las cámaras que están cotizadas nos alcanzan a ver en el día unas 50 metros y en la noche si no hubiera luz con muy poca luz se transforma en blanco y negro y me permite visualizar hasta unos 30 metros En la garita de la playa yo ya sé que aquí tenemos la garita poner en la parte superior aquí y acá aquí también iría la antena la antena para poder comunicarse de igual forma la antena iría aquí en esta parte para poderse comunicar con la garita entrada con la garita playa podemos visualizar colocando estas dos cámaras vamos a visualizar la parte frontal y podemos visualizar también el camino ¿no verdad? el camino ¿qué materiales vamos a utilizar? en la garita de entrada un grabador de 8 ¿por qué? porque vamos a utilizar solamente 2 y en la entrada yo puedo colocar en un futuro 6 cámaras más dejaría habilitado para poder poner 6 cámaras más en el futuro tendríamos que comprar el cable si vamos a poner con tubo etcétera sería como una segunda etapa para ir añadiendo poco a poco el número de cámaras un disco o grabador especial para para DVR que sería de 2 terabytes que nos permitiría que solamente tenemos dos cámaras algunos meses por lo menos un par de meses protección computadora ¿cuál es el objetivo de la computadora? tendríamos una computadora en cada una de las garitas porque tenemos que integrar unir las 4 cámaras cuando tengamos 8 cámaras veremos las 8 cámaras 16 cámaras entonces en cada uno de las garitas tendríamos una computadora con un programa con un software en este caso puede ser el PCS o cualquier software para poder añadir cada uno de las cámaras dos cámaras tubo visualiza 50 metros la antena y la fuente conmutada estoy colocando una fuente conmutada que nos va a permitir ya no hacer otra vez la inversión sino solamente hacer una inversión con respecto a la fuente conmutada que me permite tener hasta 16 cámaras pero como yo sé que vamos a querer poner cámaras a 50 metros 100 metros etcétera la fuente conmutada nos está dando unas 10 cámaras materiales varios en la garita exactamente igual como una copia entre la garita o la playa o la playa de garita se utilizarían los mismos materiales y para visualizar en forma remota por ejemplo de esta forma es lo que yo digo que tendríamos una computadora con el PCS o el Smart PCS o cualquiera de esos y puedo poner 4 cámaras 8 cámaras 16 cámaras todos integrados y podemos ver desde los equipos móviles siempre y cuando puedas bajarte la aplicación ¿no verdad? que sea el App Store el Play Store etcétera ya sea una tablet ya sea un iPhone etcétera pero necesitamos una IP pública para poderla ver en forma remota de una forma correcta entonces tendríamos la primera etapa sería la parte de la visualización en forma local a través de las antenas y para ver en forma remota a través de contracción de internet aquí tenemos como podríamos ver con IP pública veríamos de esta forma integrado también lo podemos ver si tenemos una IP pública desde una computadora desde la casa en Guayaquil Quito Cuenca yo tengo bastantes videos tutoriales como se instala y se da la capacitación de esto tenemos la parte del celular y para tener un poco más de normalmente yo con los clientes lo que hago es darle la capacitación y ayudarme yo en este caso a través de los videos nosotros tenemos 89 videos tenemos más de 1000 suscriptos en este canal cámaras de seguridad que es de nuestra propiedad y nosotros poniéndole en YouTube ponemos cámaras de seguridad y podemos ver todos los videos que tienen sobre exactamente el manejo de la aplicación el manejo de los celulares etc esta es nuestra página web nosotros nos dedicamos a instalación de cámaras de seguridad para obtener ustedes un poco la inversión la inversión del proyecto es de 3021 más IVA y para que ustedes tengan un poco más de nosotros está en nuestra página web ¿no verdad? y nosotros ya hemos instalado nosotros nos dedicamos a esto aquí están algunos de nuestros clientes tenemos algunos de nuestros clientes del municipio tenemos el Museo Barcelona de Melec clínica veterinaria Telerama software etc entonces simplemente es un proyecto yo les presento como me dijo el ingeniero Chacha como mi vecino de la Villa 57 etc yo les he enviado y a ellos la cotización espero que tengamos los recursos suficientes o disponibles o si no a ver cómo lo podemos implementar espero que les haya cubierto las expectativas cualquier cosa no veremos allá en playas hasta luego de la